Muy buenas tardes. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Vamos finalmente a realizar una serie de videos, unos videos para que la gente pueda aprender Microsoft Azure. Obviamente vamos a empezar con la parte fundamental de Azure, con lo más simple posible y vamos a tratar de hacer este video lo más simple posible para que todos puedan entender, sobre todo aquellas personas que quieran penetrar en el mundo de Azure. Es muy importante porque de aquí a unos cuantos años prácticamente el Cloud Computing va a ser una de las tecnologías más importantes del mundo. Así que vayámonos metiendo ya lo que es el Cloud Computing. Pero la gente tiene que entender qué cosa es primero, unos tipos de modelos, unos tipos de... Aparte de modelos, también hay que entender cómo funciona, cuáles son las políticas del Cloud. Hay una serie de cosas teóricas que hay que conocer, más que la parte técnica, digamos, cómo implementar los servicios de Azure para su compañía. Porque si ustedes quieren estar en medio como un, digamos, como un Azure Administrator, estar en medio entre la compañía y el Microsoft Azure, tienen que entender ambas cosas, la política de Azure primero y luego la tecnología de Azure para la implementación. Entonces, vamos a empezar estos primeros videos entendiendo lo que es la política, el funcionamiento y una serie de cosas que sí tienen que saber para poder hacer Azure Administrator. Tienen que saber definitivamente, ¿no? Entonces, voy a diseñar el curso de tal manera que sea simple de entender, lo más fácil para que ustedes puedan comprender y puedan meterse rápidamente en el mundo de Azure. Así que los primeros videos van a ser de mucho hablar, de mucho explicar, porque tiene que ser así. Así tiene que ser. Hay muchas cosas que hay que saber teóricamente, primero, antes de implementar los recursos, las tecnologías, para que las compañías puedan funcionar correctamente, ¿ok? De acuerdo al diseño que ustedes, como personas expertas, puedan hacer el diseño para esta compañía, ¿no? Hay que saber recalcar de que las personas que se dedican a Azure Administración, no solamente hay que saber tecnología, también hay que saber de costos. Hay que saber más o menos la implementación de los costos, ahorrar costos y, obviamente, explicarle a las compañías cuáles son los beneficios y cuáles son los alcances y absolutamente todo, ¿no? Y también, ¿cuál es el compromiso que trae Microsoft? Básicamente, cualquier compañía de Azure Provider, ¿no? Pero vamos a ver Microsoft Azure, que es prácticamente el cloud services que Microsoft provee, Microsoft Azure. Vamos a hablar también de eso, respecto a los cloud providers, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este curso, ¿no? Vamos a empezar, este, el primer, este es el primer video que vamos a hacer. Si ustedes tienen dudas, colóquenlo abajo del video y yo, de seguro, mientras esté subiendo los siguientes videos, que no va a ser todos los días, obviamente, ¿no? Mientras yo esté subiendo los siguientes videos, voy a ir explicando las dudas que se presentan con cada persona por ahí. Pero, como les digo, lo más importante que yo siento en este curso, para marcar la diferencia, es que hay que hacerlo lo más simple posible para que la gente y los que se están involucrando en el mundo de Azure y del cloud computing puedan entender perfectamente los conceptos, ¿no? Bueno, pues, sin más preámbulo, bueno, yo me llamo Luis Quiroz y yo voy a proveerles el servicio, el curso de Microsoft Azure Essentials. Mi compañía se llama Quiroz Solutions Inc., basada en la Florida, en West Palm Beach, Florida, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar con unos pequeños, esto va a ser más que todo un conversado, ¿no? Un conversado, haciéndolo el curso entre formal e informal para que la gente se sienta cómoda y para que pueda comprender sobre todo, sobre todo en la parte cuando vamos a implementar los recursos, porque más adelante vamos a crear una compañía ficticia y vamos a implementar todos los servicios para que vean cómo se hace Serap una compañía. Pero para eso hay, y no quiero asustarles, lluvia de teoría, ¿ok? ¿Para que hagan las cosas bien? Ok, vamos a comenzar, pues, ya sin más preámbulo. Vamos a empezar primero con lo que es el concepto de cloud computing, ¿ok? ¿Qué cosa es el cloud computing? Es una cosa bien, bien importante, ¿no? Bueno, pues, vamos a suponer, ¿no? Dos cosas, porque para que entiendan el cloud computing, tienen que entender el concepto de data center, ¿ok? Data center. ¿Qué es un data center primero, no? La gente se imagina qué es un data center. Bueno, pues, el data center, perdón, el data center no es más que ese espacio que ustedes ven en una compañía, digamos, una compañía grande, van a tener un espacio por ahí, quizás un cuarto muy grande, ¿no? Un salón muy grande, donde están todos los equipos, sus servidores, sus switches, sus routers, sus access points, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, todos sus equipos. Ese es un data center, ¿ok? Eso es comúnmente, nos vamos a referir, es una compañía, esa es una compañía clásica, ¿no? Esa es un, digamos, una compañía clásica de los años anteriores. Entonces, todas las compañías tenían su data center, ¿no? Entonces, todo ese cuarto, este, con condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y con una persona o un par de personas o quizás hasta un team que administraban esos recursos, ¿no? Para dar servicio a toda la compañía, quizás un edificio entero, quizás. Ese es el data center, ¿ok? Ese es el data center on-premises. On-premises se refiere Microsoft al concepto de que en mi lugar, en mi compañía, en mi edificio. Ese es on-premises. Y el data center está ¿dónde? On-premises. Aquí, en mi lugar. O sea, que es mío, porque yo lo he comprado. El equipo es mío. Yo lo he comprado desde mi compañía. Así que yo sabré qué hacer con él. Eso es lo que se llama un data center ubicado on-premises. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué cosa es el cloud computing? Precisamente lo que es el cloud computing es lo que es el data center, pero ubicada, vamos a llamarle así, en the internet. O sea, que mi servidor, ¿dónde está? No está on-premises. No está, o sea, en mi edificio, en un cuarto grande con condiciones de temperatura. No, no está ahí. ¿Dónde está? Ahí, en el cloud. O sea, en internet. Hay un proveedor, ¿no? Un proveedor de internet que me permite rentarme un servidor, ya sea un storage, ya sea una base de datos, un manejador de bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está, por ejemplo, un Active Directory Services que le permite hacer login y poder usar los recursos impresoras, accesos al internet, correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero, en el cloud computing es así. Esos servidores están, ¿dónde? En el cloud. Y cómo accesan a través de internet. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es que primero entiendan el concepto de lo que es el cloud computing y luego vamos a ver quiénes son los más grandes proveedores de cloud services en el mundo. Porque hay muchos, pero hay tres que son líderes. ¿Ok? Entonces, entendiendo lo que es el cloud computing, ¿no? Es el, podemos decir, es, digamos, es el proceso en que nosotros, en vez de tener algo físico nuestro, lo vamos a rentar por cantidades muy pequeñas. Luego vamos a hablar de costos. Luego, luego. Hay muchos beneficios, ¿no? Entonces, es básicamente lo que tenemos, digamos, si nosotros, en vez de tener nuestros servidores, nuestros stores, manejadores de bases de datos, inclusive nuestro network. Porque recuerden, si yo estoy en una compañía, necesito un network, porque el network es capaz de brindarme comunicación entre mi workstation y mi servidor. Mi unidad de almacenamiento, mi backup, mi internet, etcétera, etcétera. Eso también existe en el cloud virtual network. ¿Ok? No nos alejemos mucho. Entonces, el cloud computing es la idea esta de poder rentar todos los servicios que tenemos en el data center, pero ahora en el cloud. ¿Ok? Eso trae muchas ventajas, ¿no? Muchas, pero muchas ventajas que, bueno, vamos a ver más adelante las ventajas, pero vamos a hablar de los proveedores. Hay tres proveedores, ¿no? Hay tres proveedores, básicamente tres, pero en realidad hay muchos más. Pero lo que pasa es que estos tres proveedores que son Google Cloud Platform, Microsoft Azure y Amazon Web Services, estos son los más completos. O sea, tienen casi todos los servicios. En cambio, hay otras compañías que ofrecen uno, dos, tres tipos de servicios. Son pequeñas, ¿no? Por eso es que la mayoría se va con estos tres grandes proveedores de cloud, ¿no? Cloud Services Providers. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante saberlo también, ¿no? Ahora, también ventajas hay muchas, ¿no? De tenerlo en el cloud. La idea, obviamente, fundamental es que ya la gente empiece a trabajar en el cloud muchísimo, ¿no? Ahora, este, también como un paréntesis y voy a recalcar, ¿no? Hay compañías que son pequeñas también, muchas compañías pequeñitas, pequeñitas de 40, 50 workstations, cosas así, ¿no? 25. En esos casos, digamos, no es tan profundo la situación de Azure. En esos casos, yo les recomendaría usar el servicio de Microsoft 365 o antes se conocía como Office 365, que es una herramienta de colaboración extraordinaria para pequeña empresa. Muy buena, muy, muy, muy buena. Incorpora herramientas fundamentales, bueno, para empezar, los, los, el storage. Utilizan ahí OneDrive Business. Utilizan los productos de Microsoft Office también, todos los productos. Microsoft Teams, Dynamics, etcétera, etcétera. Pero, bueno, este no es curso de Office 365. Este es un curso de Azure, un curso de Azure. Y estamos empezando por lo más básico, ¿no? Recuerden que la idea del Azure es que tú pagas por lo que usas. Y si no lo usas, no pagas. Claro, pero si tú compras, digamos, rentas un servidor y no lo estás usando, si estás pagando, tienes que, digamos, apagarlo. Tienes que apagarlo. Si lo apagas, no, si lo apagas el servidor, digamos, el que está en el, en el cloud, bueno, muy bien. No estás, este, digamos, pagando por él, ¿no? Bueno, esto es muy importante saberlo también, ¿no? Ahora también esto es muy bonito, muy interesante, porque si uno tiene su data center en el cloud, bueno, pues uno se puede concentrar para otras cosas, digamos, de producción o algo por el estilo, ¿no? Ok. Bueno, el cloud computing tiene, si ustedes deciden, por ejemplo, vamos a suponer, decidimos con Microsoft Azure hacer un contrato de suscripción, porque así se maneja por suscripciones, que también lo vamos a ver más adelante. Hacemos un contrato con Microsoft y Microsoft nos dice, bueno, pues, excelente, entonces ya pueden ustedes comprarlo, rentar lo que ustedes gustan. Ustedes mismos van a, digamos, irse al website de Microsoft Azure y decir, bueno, quiero, esto está, digamos, pre, este, preconfigurado. Ya no quieres una computadora de esta potencia, de esta otra, de esta otra, cambian los precios, son precios por hora, que son centavitos por hora. Entonces, ustedes van a comprar el servicio que ustedes desean, ¿no? Eso es, digamos, si nos escribimos con Microsoft Azure. Lo mismo pasa con los demás, los demás proveedores, ¿no? Bueno, hay cuatro, hay cuatro, digamos, servicios. Ay, caramba, nos vamos a regresar esto otra vez. Bueno, vamos a regresar al principio nuevamente, ¿no? Cloud Computing, hay cuatro servicios dentro de los 250 aproximadamente que hay. Hay cuatro que vamos a hablar al principio. Esto es para entender un poquito lo que es el Cloud Computing, ¿no? Tenemos Compute Power. Por ejemplo, ¿qué pasa con Compute Power? Bueno, si nosotros, digamos, adquirimos un recurso de Azure, o sea, de Cloud, uno de los recursos interesantes es el Compute Power. ¿Qué es lo que pasa con Compute Power? Es que estamos rentando un servidor, un server. Y ese server puede ser Windows Server o puede ser Linux. O también puede ser un web application. Lo podemos rentar. Excelente. Ok, otro de los recursos que podemos rentar es el Storage. El Storage es importantísimo. Digamos, si yo tuviera mi Data Center on-premises, ok, en mi edificio, y quiero tener mi Storage, ustedes no se imaginan para una compañía, digamos, una compañía grande, ¿no? Muy grande, large scale, grandísima. Entonces, en esas compañías, el Storage es una cosa de alta tecnología, complicado. De hecho, como se estila normalmente, el personal de Information Technology no maneja normalmente, normalmente, ¿ah? No maneja lo que es la unidad de Storage. Normalmente hay subcontrato porque hay especialistas para la unidad de Storage. Lo que pasa con la unidad de Storage es la unidad de almacenamiento donde todo mundo accesa los datos de la compañía. Ahora, los datos de la compañía necesitan un circuito especial, un networking especial, necesita seguridad, necesita backup, una serie de cosas, y necesita alta velocidad. Inclusive, hasta muchas veces se utiliza fibra óptica para accesar porque lo accesan miles de personas al mismo tiempo. Entonces, ahí crea una congestión tremenda. Por esa razón, cuando es un Data Center on-premises, o sea, en el mismo edificio, es complicado el diseño. Bueno, complicado porque hay que, personas especializadas que hacen esto. Bueno, pues, cambia mucho si fuera Storage en el Cloud porque Microsoft Azure se encarga de todo. De la velocidad, de la seguridad de tus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito. Ya estamos viendo las ventajas, ¿verdad? Bueno, también, otro, vamos a hablar más adelante de eso porque, mira, de cada una de las características que estamos hablando, más adelante lo vamos a ver a profundidad. ¿Ok? A profundidad. Networking. Recuerden, si estamos en una compañía, en nuestro Data Center, cuando tenemos muchas computadoras, servidores, necesitamos un network. El network lo que nos permite es, digamos, a través de un protocolo TCPIP, comunicarse entre ellas, ¿no? Todo el mundo se comunica a través del protocolo TCPIP y eso requiere una arquitectura también especializada porque a veces van a haber subnet, o sea, subnetworks, va a haber seguridad, IP adreses públicos, privados, etcétera, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo bueno también para la gente que son básicamente programadores, administradores, porque en un Data Center, la gente que maneja el networking también tiene que manejar perfectamente lo que es el protocolo TCPIP, tiene que manejar bien para que la gente se pueda comunicar y comunicar correctamente y con la seguridad apropiada, ¿no? Entonces, el diseño es especializado también, pero en el cloud, Microsoft Azure lo hace todo por ti. Muy interesante, ¿no? Tenemos también Analytics. Analytics es muy importante porque en el cloud, bueno, en networking, perdón, en networking, en el cloud uno puede crear un virtual network. O sea, vas a crear, vas a crear una red virtual con las ventajas de que no necesitas conocer mucho del protocolo TCPIP. Vas a tener que conocer algo, sí, pero no a profundidad como, digamos, diseñando un Data Center on Premises, porque esa es la diferencia, ¿no? Analytics, vamos con Analytics. Analytics es en el cloud tú puedes crear, digamos, un Analytics de tal manera de que te vaya a estar, uno puede estar monitoreando cómo está funcionando tu Data Center en el cloud, cómo está funcionando. Vas monitoreando porque hay la posibilidad de incrementar o decrementar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son de las cosas más importantes, no las más importantes, digamos, es para empezar, ¿no? Compute Power, Stories, Networking, Analytics, y habrá muchos, pero muchos más. Entonces, vamos otra vez a la idea. La idea es que tu Data Center se va a transportar al cloud, ¿ok? Y en el cloud tú vas a crear lo que creas en el Data Center. ¿Qué cosas creas en el Data Center? Digamos, circuitos para comunicación, vas a crear, digamos, firewalls para seguridad, mecanismos de seguridad, redes, networks, para que se puedan comunicar. Todas esas cosas también lo vas a hacer en el cloud en forma virtual. Eso es lo bonito, lo interesante, ¿no? Bueno, pues, eso es básicamente lo que es el cloud computing. Vamos a seguir hablando de beneficios, lo que es el cloud computing, porque eso es lo que involucra conocer principalmente al principio, ¿no? Para que nos vayamos familiarizando un poquito. Bueno, cloud computing. También es importante hablar un poquito de esto, ¿no? Este, vamos a ver por aquí. Ok. Es importante también hablar un poquito de esto, lo que significan las ventajas. Esto es lo más importante, digo yo al principio. Digamos, el video de hoy, para mí, esto es lo más importante. Entonces, para mí, muy importante que la gente entienda esto perfectamente. ¿Cuáles son los beneficios de que yo, si voy a iniciar mi compañía, tener mi Data Center on-premises? O sea, lo recalco muchas veces, ¿no? O sea, en mi edificio, en mi local, ¿qué quiere decir on-premises? Es el término que usa Microsoft, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de yo tener mi Network, mi Data Center en el cloud, en comparación de tenerlo on-premises? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? La diferencia ya vimos. Ya sabemos cuál es uno y cuál es otro. Pero vamos a hablar de las ventajas, los beneficios que trae tener el Cloud Computing. Perdón, el Data Center en el Cloud Computing, ¿ok? Vamos a ver, rápidamente, porque hay mucha teoría aquí, ¿no? Tenemos, primera gran ventaja, high availability, alta disponibilidad. Esto es bien importante porque cuando uno firma contrato con Microsoft Azure, Microsoft Azure, pues, él se compromete en lo que se llama, a través de, técnicamente, se llama Service Level Agreement. Ellos se comprometen en que tu Data Center va a funcionar al 99.999%. 5-9, así se llama, ¿no? Quiere decir que, en cálculos matemáticos, esto quiere decir que tu Network, tu Data Center en el cloud puede tener downtime, o sea, un tiempo que no va a funcionar, de 5 minutos al año, al cual 5 minutos al año no es nada, ¿no? Dice, te dice él que puede fallar a 5 minutos, a lo mejor no falla nada, ¿eh? Entonces, ellos, si tu Data Center falló por 4 minutos y medio, lo que sea, no pasa de 5 minutos, bueno, es parte del Service Level Agreement, ¿ok? Ahora, hay otros Service Level Agreement donde se compromete a más nueves, quiere decir que puede ser un minuto al año, al cual no es nada. Bueno, pero esas son cosas ya significantes. Pero, lo más importante, en comparación con tu Data Center, que puede fallar en cualquier momento también, la ventaja es que el cloud te permite, ellos, ellos se van a encargar del hardware, de la redundancia, etcétera, etcétera, para que pueda funcionar perfectamente tu Data Center en el cloud. Así que, no te preocupes que se va a caer, que no se va a caer, no. Sí se puede caer, pero ellos se encargan de hacer redundancia para que pueda funcionar realmente, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Tú solamente te vas a concentrar en que tú, tu Data Center en el cloud puede tener una falla de 5 minutos, al año, ¿ok? Al cual no es nada. En el peor de los casos, ¿ah? 5 minutos al año. Ok, ese es High Availability. Tenemos Scalability. Esto es bien importante. Scalability. ¿Por qué razón? Porque cuando uno, digamos, va a iniciar una compañía, digamos, yo estoy en ceros, ¿no? Ahorita voy a iniciar mi compañía. Mi compañía va a ser grande. En vez de, digamos, de poner mi Data Center en un edificio, lo que sea, lo voy a colocar en el cloud. Pero, ¿qué es lo que pasa? Empiezo creando, digamos, rentando un servidor o dos servidores quizás. Empiezo por crear una base de datos, un storage, una unidad de almacenamiento externa, etcétera, etcétera. Una cantidad de servicios que nos ofrece, ¿no? Pero la ventaja es que yo puedo empezar con algo muy livianito. Puedo empezar con un servidor Windows Server 16 con solamente, digamos, 32 gigabytes de memoria con su respectivo disco duro. Obviamente es Virtual Hard Disk. Ya no es disco duro. En este caso va a ser Virtual Hard Disk. Además, puedo un storage aparte, etcétera, etcétera. Y no me va a costar mucho porque estoy escogiendo, estoy decidiendo por un Windows Server pequeño. Y si me doy cuenta de que ese Windows Server no me da abasto, entonces lo puedo escalar. Lo hago más grande. Pero, ¿cuándo lo hago más grande? Cuando lo necesito. No, a diferencias que yo, cuando yo tengo mi datacenter on-premises, ahí estoy comprando un servidor grande. Y probablemente no utilice a su máxima capacidad. Lo estoy utilizando al 10%, nada más. Estoy desperdiciando. No pasa eso en el cloud. Porque tú tienes la capacidad de rentar un storage también pequeño. Y si necesitas más, lo incrementas. Eso se llama escalabilidad. ¿Ok? Es escalable. La mayoría renta los servicios, digamos, con poca potencia. Y después lo va aumentando conforme lo necesitan. Hay algunos que no lo necesitan por año. Así que no hay problema. Otros que les baja la demanda, entonces bajan también los, este, la capacidad lo bajan. Y pagan menos en la renta. Así que también eso es lo bonito, ¿no? Más adelante vamos a hablar de dos métodos de escalabilidad. Uno se llama Scaling Out y uno se llama Scaling Up. Bueno, para que lo sepan, Scaling Up quiere decir que si yo, un ejemplo sencillo. Si yo tengo un servidor con 32 gigas, con cierta cantidad de, 32 gigas digo, de memoria RAM, ¿no? Con un disco duro de estado sólido de X cantidad. Y si yo quiero hacer Scaling Up por alguna razón, pues le aumento. El disco duro, le aumento. La memoria, le aumento. Entonces es más potente. Corre más rápido. Tenemos otro concepto que se llama Scaling Out. En vez de aumentarle a esa computadora, adquiero otra. Ya son dos. Entonces, si yo tengo un web server sirviendo a 50,000 usuarios, pero mi web server se hace popular y tengo más usuarios, en vez de hacer Scaling Up, de aumentarle memoria a eso. No, no hago Scaling Up. Hago Scaling Out. Scaling Out se refiere que yo puedo tener otro servidor igual a ese y ya son dos. O puedo tener un tercero y ya son tres o un cuarto. Y así puedo tenerlo. Y se comporta como si fuera un solo nodo. O sea, los cuatro, cuatro en uno. O sea, eso se llama Scaling Out. Scaling Out crece, imagínense así, ¿no? Scaling Out crece horizontalmente. O sea, tengo otro, 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 otro y en conjunto se hacen poderosos. Y Scaling Up para arriba, que yo le voy a incrementar la potencia a un solo servidor. La potencia, la potencia, la potencia. Ustedes deciden cuál utilizar. ¿Ok? En cierto momento conviene Scaling Up. Pero en cierto momento conviene también Scaling Out. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. No son conceptos de escalabilidad. Elasticidad se refiere a que todo es rápido y fácil. O sea, elasticidad, elasticity se refiere básicamente a que yo puedo crear ciertos programitas que me lo permite Azure. Hay herramientas para hacerlo. Que todo sea automático. Automático. Digamos, si mi servidor o mi web server siente que hay mucha demanda, automáticamente el mismo se va a incrementar. O se va a decrementar si es que baja la demanda. Entonces, eso incurre en gastos. Baja los gastos cuando no hay demanda. O digamos, o sube los gastos porque lo necesitas más potencia porque hay más demanda. Entonces, lo que se refiere a lo que es elasticidad es que a través de ciertos programitas autómatas, yo puedo hacer que los recursos que yo estoy rentando en Azure puedan aumentarse. La capacidad o disminuirse automáticamente conforme a la demanda, automáticamente. Es otra gran ventaja, ¿verdad? Tremenda ventaja. El agility se refiere a que todo es rápido y fácil y flexible. Rapidito. En minutos. Yo cambio la memoria en minutos. Cambio de disco duro en minutos. Incremento la unidad de storage en minutos. Mi database, necesito más capacidad en minutos. En minutos. Todo. A diferencia de tener un data center on-premises. Ahí es cambiar el storage requiere, imagínense, dolor de cabeza. Así que eso se refiere a lo que es agility. Foul tolerance. Este es bien importante, foul tolerance, entenderlo. Este, es la capacidad de que, digamos, si alguno de mis componentes falla, porque puede fallar también en, recuerden, si yo estoy rentando, digamos, un Windows Server, yo desde el punto de vista para mí, muy bonito todo, ¿no? Pero, en realidad, allá, este, Microsoft también tiene, ellos, ellos tienen sus data centers. Nosotros estamos rentando de ellos. A ellos le puede fallar también. ¿Ok? Pero hay algo bien importante. Y según la arquitectura de ellos, cuando nosotros compramos un servicio, hay redundancia. Podemos comprar por mínima cantidad de centavitos por hora o algo así. Vamos a ver los precios después. Pues, podemos incluir redundancia. O sea, que rentamos un servidor y ese servidor tiene redundancia en otro lugar. Quiere decir que si, si, por alguna razón están en mantenimiento, update, etcétera, etcétera, el otro responde. O si, en el peor de los casos, hay un problema, se daña esta, este servidor o algo por el estilo, tenemos el otro. Y podemos tener, podemos tener dos de redundancia y hasta tres si queremos. ¿Ok? Eso es bien, bien importante también saberlo, ¿no? Es parte de la arquitectura del, del, este, de, de Azure, ¿no? Del cloud, porque ellos se encargan prácticamente de todo eso para que a usted le funcione totalmente bien, ¿no? Entonces, ellos, ellos manejan la redundancia, ¿no? Ok, algo bien importante, disaster recovery. ¿Qué cosa es disaster recovery? Esto se refiere básicamente en una situación de desastre, desastre natural. Por ejemplo, yo tengo mi, vamos a poner, yo tengo mi data center, si hay un incendio o si hay un huracán, aquí en la Florida hay muchos huracanes, si hay un huracán, adiós información, ¿eh? Y se quema todo, imagínate, tú tienes tu backup ahí mismo, pero si hay un incendio, adiós backup también, se fue toda la información. Entonces, eso es lo que se llama un disaster recovery. Bueno, pues, eso es un dolor de cabeza en las grandes compañías, porque, porque hay que implementar siempre un plan de contingencia para el disaster recovery. Por ejemplo, tener backups y no almacenarlo en el mismo lugar, sino en otro lugar lejano para evitar eso del, de los, este, desastres naturales, ¿no? Bueno, pues, en el caso de, de Azure, si ustedes tienen este servicio en el cloud, van a tener la ventaja de que no se preocupan de esto, para nada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes rentan los servicios, existe una cosa que se llama redundancia interregiones, interregiones. Quiere decir de que yo puedo tener, por ejemplo, toda mi infraestructura, mi data center en el, en el cloud. Y le pido una redundancia en otro país, por ejemplo, en Alemania, o en Londres, o en Australia. Pido redundancia. ¿Y por qué lo pido lejos? Porque vamos a suponer que yo, yo, este, porque cuando uno, digamos, se suscribe a un, digamos, crea un recurso en el cloud, digamos, un servidor. Uno tiene que decirle la localización porque Microsoft, sus, digamos, sus equipos, sus data centers lo tienen distribuidos en el mundo. Hay muchos lugares, ¿no? Entonces, si tú escoges una localización, digamos, aquí cercana, en la Florida, y el otro también por aquí, digamos, uno en Miami y otro en Orlando. ¿Qué tal si viene un desastre natural? Arrasa con todo, tanto Orlando como, como Miami. Entonces, no te sirvió de nada, este, tener redundancia en estos dos lugares, pues a los dos te arrasó el huracán. Bueno, pues lo importante, la redundancia es que uno puede escoger Miami y puede escoger Australia. Si algo pasa en Miami, en Australia, seguro que no ha pasado por allá, son lugares distintos. Entonces, es una redundancia un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, esto es importante de las redundancias, ¿ok? Entonces, eso es lo bonito que lo que pasa en el, en el Microsoft, porque el disaster recovery ni siquiera hay que preocuparnos. Porque escogemos nada más la redundancia, la localización, y se acabó el asunto. Nos concentramos en cosas más importantes como es la compañía, ¿no? El global reach es, obviamente, se entiende que el global reach quiere decir que nuestros empleados o nuestra información tiene alcance mundial. O sea, podemos tener empleados en Australia, en Inglaterra, en Londres, en Alemania, en Italia, donde sea, de tal manera de que como es cloud, pueden accesar a cualquier lugar. Así que no es problema. Eso es lo que se quiere al alcance global, ¿no? Ok. Customer latency capabilities. Se refiere a que, por ejemplo, si ustedes crean un recurso, cuando digo un recurso, se refiere, pues, a un Windows Server, a un web server, a un storage, lo que uno crea normalmente en el cloud, ¿no? Bueno, customer latency capabilities se refiere a que uno cuando crea un recurso en el cloud, puede que tenga, digamos, en ese momento tenga latency, ¿no? O sea, esté un poquito lento, ¿no? Pero uno puede cambiar y escoger otro de otra localización, que a lo mejor en ese momento está funcionando bien. Pero aquí la situación es que uno, digamos, uno puede, digamos, cambiar alrededor del mundo, ¿no? Digamos, los diferentes recursos, ¿no? Pero hay que considerar que los latency son temporales normalmente, ¿no? Digamos, puede ser que la zona de la Florida, donde hay un data center por ahí cercano de Microsoft, donde uno compra sus, digamos, sus recursos para rentarlos. Entonces, tenga un poquito de lentitud, pero, bueno, pues, tienes otro por allá, por Washington, por Los Ángeles, etcétera, etcétera. Uno puede comprar. Y recuerde, como esto tiene alcance global, pues, no es problema, ¿no? Pero normalmente son temporales los latency, ¿no? Así que no es problema. El otro, la otra característica es predictive cost considerations. Quiere decir esto, esto es básicamente de que uno puede, digamos, si un primer año ha tenido ya una experiencia, digamos, comprando, habiendo creado su data center en el cloud, el próximo año uno puede predecir más o menos lo que va a pasar en cuanto a costos. Ok, entonces, eso también es bonito porque la persona que administra su Azure va a estar siempre pendiente y monitoreando a ver si que falta, quién necesita recursos o simplemente programar ciertos recursos para que automáticamente se automonitoreen, incrementen o decrementen la potencia del recurso, ¿no? Así que, bueno, este, technical skill requirements and considerations. Ok, aquí también es una diferencia porque si la persona, digamos, si la compañía decide contratar a un personal especializado para manejar estos, su departamento, su data center en especial, va a ser muy diferente que contratar uno data center on premises que un data center en el cloud. Porque el nivel, digamos, de responsabilidad y experiencia mucho más en el cloud, en el cloud es un poquito más sencillo, un poco más, pero tiene que saber también de tecnologías, tiene que saber para implementar, no quiere decir que no tiene que saber, sí, tiene que saber, pero es mayor el nivel de expertise en el data center on premises, mucho mayor. Ok, seguridad, pues bueno, Azure nos ofrece un nivel de seguridad altísimo, hay productos que tenemos que comprar para que nuestro data center en el cloud esté seguro. Hay muchas, de hecho, si no compramos ninguna herramienta, es muy seguro, pero para garantizar la seguridad hay que comprar ciertos productitos que nos permiten, nos permiten sinceramente en mantener nuestro data center muy privado en el cloud, ¿ok? Hay herramientas también. Así que esos son los beneficios que trae estar en cloud computing, ¿no? Bueno, bueno, vamos a pasar a la siguiente slide, vamos a ver. Bueno, economy of scale. Bueno, ¿a qué se refiere economías de escala? Eso también es bien importante saberlo porque esto es básicamente que si ustedes van a ser administradores de Azure, de cloud, van a tener que explicarle a los patrones de la compañía, a los directores de la compañía, cuál es el beneficio de estar en el cloud, en el edificio en cuanto a la seguridad de la infraestructura, como también a la parte económica, a la economía de la compañía, ¿no? Tienen que saber explicarle bien esto, pero para eso hay que conocer un poquito lo que son las economías de escala, ¿no? Este, a lo que se refiere a la economía de escala es a la habilidad de reducir costos y ganar mucho más eficiencia cuando estamos operando una compañía grande en comparación de una compañía pequeña. Porque hace poco les dije, mientras más grande es la compañía, mejor beneficio está incluir nuestro data center en el cloud. Pero si es una compañía muy pequeña, digamos, una súper pequeña, 50, digamos, 50 usuarios, 50 computadores, 50 nodos, ¿no? Este, en esos casos, hasta 50 nodos, 40, yo recomendaría usar un producto que se llama Microsoft 365, que es diferente, ¿no? Pero tiene también ventajas, muchísimas ventajas para la administración, para lo que habíamos hablado, ¿no? Yo recomiendo más Azure un poquito para las compañías un poquito más grandes, ¿no? Aunque hay compañías pequeñas también de 50 usuarios que usan Azure, ¿no? Ellos quieren usar el Azure porque ellos creen y se proyectan que van a crecer constantemente, ¿no? Bueno, ¿qué son economías de escala, no? Economía de escala es, obviamente, la capacidad de reducir costos, ¿ok? Y al mismo tiempo, ganar eficiencia operando compañías grandes en comparación con compañías pequeñas, ¿no? Hay dos formas, dos conceptos, ¿no? Uno que se llama Capital Spenditure, CAPEX, y otro que se llama Operational Spenditure, OPEX. Dos cosas fundamentales. Vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Bueno, el Capital Spenditure, como dice ahí, ¿no? Lo que se refiere al Capital Spenditure es que yo, así a grandes rasgos, ¿ah? Yo invierto una cantidad de dinero, 200 mil dólares, en crear mi data center. En mi edificios, on premises. Ventajas que va a traer ese equipo es mío porque yo lo compré y ese equipo me va a durar 10 años, digamos, aproximadamente, ¿no? Ok, ese es el Capital Spenditure. Sin embargo, el Operational Spenditure no es eso. No tienes que gastar un dineral al principio, al contrario, no gastas nada. Solamente tienes que rentar el equipo que necesitas. Inclusive, algo bien interesante, es que yo puedo rentar mi equipo considerando más o menos la actual demanda. Si no tengo mucha demanda, ¿para qué voy a rentar equipos grandes? Porque sé que tengo la posibilidad de que si mi demanda crece y crece y crece, yo también puedo incrementar la capacidad de mis recursos en el cloud. O sea, en mi data center lo hago mucho más grande, ¿no? Entonces, son dos, entre ellos, es bien importante ver el Capital Spenditure versus el Operational Spenditure. Aquí es algo bien importante, también tiene que ver algo con la cuestión de pagar impuestos, ¿no? En el año fiscal. Tiene que ver mucho, pero no me voy a meter con esto porque se supone que por ahí uno cuando compra, digamos, gasta 200 mil dólares para adquirir su data center on-premises, eso se va deduciendo de impuestos. Uno puede deducir ahí, ¿no? Este, la devaluación. En cambio, el Operational Spenditure, solamente lo que rentaste, puedes pagar un impuesto pequeño por cada año, ¿no? Pero hay una cosa que hay que considerar muy importante y sobre todo en las computadoras. Si yo compro un data center, compro todo mi equipo, switches, routers, racks, cables, etcétera, etcétera, al cabo de 10 años, la devaluación, hoy como están las cosas, es increíble, ¿eh? Increíble. Baja muchísimo. La depreciación es terrible. A mí me pasó hace muchos años, me compré una computadora y este, y esa computadora lo compré hace muchos años en México y cuando terminé de pagar la computadora, porque era tan cara la computadora que lo tuví que pagar por pagos mensuales. Cuando terminé de pagar pagos mensuales, esa computadora no valía nada. Y para ser sincero, lo cambié por una, un jacket a una amiga por ahí. Bueno, es una historia, ¿no? Pero, bueno, esa es la situación con el capital expenditure versus el operational expenditure. Tiene que ver mucho para explicarle a los jefes, a los supervisores, cuál es básicamente la diferencia, ¿no? Uno de ellos que obviamente gastas el dinero at front, inmediatamente, y el otro no, renta los servicios. Ahora, en el capital expenditure, ¿cuáles son básicamente los gastos? Dice uno, ¿qué voy a gastar? Bueno, pues ya le dije, server costa. Y los servers no es que vas a comprar un servidor y se acabó el asunto. No, no, no. Tienes que comprar un servidor. Y ese servidor tienes que comprarlo con un sistema de default tolerance. Tienes que comprarlo con redundancia. Tienes que comprar también, inclusive, redundante power supplies, porque los power supplies se dañan muy rápido. Entonces, hay que comprar un power supply rápidamente, ¿no? Este, doble. Tiene que tener, digamos, un sistema de default tolerance en caso de que esté tolerancia, tolerancia a fallas, ¿no? Y redundancia es importantísimo. Falla uno, tienes el otro. En caso de que falle, ¿no? Entonces, el gasto en los servidores es costísimo. Estamos hablando de capital expenditure. También en los storage, en los storage, como ya habíamos hablado hace ratito, una unidad de almacenamiento es muy caro también. Cosa que no pasa en el otro sistema, en el cloud, ¿no? Los networks, imagínense. Los networks, estamos pensando en lo que es el cableado, el tipo de cableado, los switches, los access points, los routers, routers, y todo lo que es el equipo de wide area network. O sea, conexiones a larga distancia, ¿no? Entonces, eso incluye un costo. Y no solamente incluye un costo. Necesita un costo de setup y necesita el costo de un especialista para que pueda diseñar todo esto. Y aparte de diseñar, implementar todo esto. Los unidades de backups también. El backup es importantísimo. Y el backup no es tan sencillo como muchos creen, ¿no? Tiene su grado de dificultad también. Y todo lo que es la organización, la continuidad de desastres. También hay que implementar un sistema de contingencia en caso de desastres. Eso cuesta. Definitivamente cuesta. El recovery cost cuesta. Definitivamente, ¿no? Obviamente, la infraestructura. La infraestructura, como por ejemplo, los workstations, una serie de cosas, ¿no? Definitivamente cuesta, ¿no? Ahora también cuesta, a lo que hemos hablado, el personal técnico. Es un personal técnico especializado, ¿no? A diferencia de lo que es el operational expenditure, ¿cuáles van a ser los gastos? Los gastos van a ser, obviamente, comprar tus recursos. Compras tu unidad de almacenamiento, tu storage. Compras tus servidores, tus servers, Windows Server 2019, etcétera, ¿no? Compras toda esa cantidad. También vas a recurrir en gastos en el operational expenditure. Otro gasto que va a haber es, digamos, lo que es licenciamiento. Porque los sistemas operativos tienen licencia. Ya viene incluido en el costo. Así que está bien por ahí en esa parte, ¿no? También los pequeños costos que uno puede tener, como no puede tener, o como lo puede tener, digamos, a favor, o sea, que baje más bien, es lo que es los scaling. O sea, que puede llegar el momento en de que, digamos, si tú compras ciertos recursos con baja potencialidad y tu demanda lo requiere más. Además, bueno, ahí están los costos de scaling, ¿no? Los costos que tienes que, bueno, más, más potencia, más potencia, ¿no? Entonces, es la diferencia con, digamos, un hardware fijo, como es un data center on premises. Es un dato fijo, porque yo me gasté 200 mil dólares en comprar este hardware, este software, el servidor, y es capacidad fija. No es que esté variando. No, no, no es así. Entonces, esta es la diferencia. Aquí hay gastos también. Hay gastos iniciales de adquirir todos los servicios de renta, que son, vamos a hablar luego de las cantidades. Si es posible, pueden haber escalings. O sea, que hay que subirle la potencial a algunos cuando incrementa la demanda. Y también hay algo muy bonito, es, este, se puede dividir. En una compañía grande se puede dividir el costo, digamos, o los pagos por diferentes departamentos. Uno puede decir, bueno, voy a escoger, entonces, esto se llama subscription, ¿no? Yo puedo escoger, por ejemplo, mi compañía, ¿no? XXX, mi compañía. Digamos, le creo un subscription para el departamento de marketing. Le creo otra suscripción, subscription al departamento de producción. Le creo otra subscription al departamento de contabilidad, de accounting. Entonces, cada quien va a tener un presupuesto para los recursos de Azure que voy a comprar, recursos del cloud que voy a comprar para que ellos puedan funcionar. Entonces, tengo diferentes invoices y tengo diferentes presupuestos también. Porque también lo bonito de estos es que es por subscription yo puedo tener un presupuesto. Y ese presupuesto no se puede, digamos, si yo lo pongo como una póliza, no se puede, digamos, ir más allá de ese presupuesto, ¿no? Y también está la opción de que, es algo muy curioso, puede pasar como no puede pasar, ¿no? De que, digamos, uno puede tener invoices para diferentes departamentos como también para los mismos employees, a los empleados. Si yo quiero que ciertos empleados, bajo ciertas circunstancias, ellos pagan ciertos servicios en el cloud, también puedo hacer eso en las suscripciones. Puedo sacar facturas hacia mis employees, ¿no? Bueno, no sé en qué caso se puede aplicar, pero bueno, existe, ¿no? Este, y hay beneficios, obviamente hay beneficios, ¿no? Tenemos el beneficio del CapEx. ¿Cuáles son los beneficios del Capital Spenditure? Según dicen que los beneficios es que es un gasto fijo al principio. Sí, pero es un gasto fijo enorme. Y que los, el producto es mío. Bueno, el producto es tuyo, pero al cabo de los años, sobre todo en las computadoras, eso se va, tiene una depreciación bárbara. Ahora, ustedes precisamente saben de que si compra una computadora hoy en día, dentro de tres años ya salieron tantas buenas computadoras, su computadora ya vale mucho menos de la mitad. Eso es segurísimo, eso ya lo estaban viendo ustedes. Compren una computadora en mil dólares hoy, dentro de tres años vale trescientos dólares. La depreciación es terrible en las computadoras por la tecnología, básicamente, ¿no? Entonces, la ventaja del Operational Expenditure es que, bueno, es más interesante. Es precisamente la predicción de cómo va a funcionar, digamos, mi data center para yo incrementar la potencialidad de mis recursos. Y listo, nada más. Eso es lo bonito, eso es lo interesante. Y este, bueno, pues es el video por hoy, más o menos como una introducción. Fue más hablado que otra cosa, ¿no? Es introducción, este, más o menos a lo que es el cloud, a la parte económica, a las ventajas que trae el cloud, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro video donde vamos a seguir hablando un poquito de los modelos que existen en el cloud y, este, y así nos vamos a estar yendo. Vamos a ver los primeros, este, videos van a ser más teóricos que otra cosa porque necesitan saberlo. Bueno, un administrador de Azure necesita tener interacción muchísimo con los, los que están arriba y en la compañía, con los directores, con los presidentes y con los vicepresidentes, porque hay que hablar mucho respecto a qué se va, qué recursos se va a tener del cloud. Más que estar metido en la parte técnica, técnica, como, como tradicionalmente lo hacíamos antes cuando trabajamos en un data center, ¿no? Entonces, bueno, este, vamos a seguir hablando, o sea, no hay de otra, vamos a seguir hablando mucho de lo que es el cloud, de lo que significa, y vamos a empezar ya a partir del siguiente video a ver conceptos, unos poquitos conceptos técnicos. Quiero empezar por pocos conceptos técnicos, siempre muy pocos, para que los vayan dominando poquito a poquito, ¿ok? Vayan dominando esto y les quede bien claro el concepto de lo que es el cloud. Cualquier cosita me pueden escribir ahí mismo en el, en el mismo video que lo voy a poner en YouTube para que yo siempre voy a estar leyéndolo, al siguiente video siempre voy a tratar de que, responder esas preguntas constantemente, ¿ok? Bueno, pues, este, gusto de estar con ustedes nuevamente y esperemos que la pasen bien todos. Cuídense bastante, hasta luego.